¡Suscríbete! 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 Si tiembras como un niño, ante un beso o un guiño, y piensas que sus labios son el retiro del dolor. Si olvidas una afrenta y no tomas en cuenta, hay que hablar con la feliz y corrompe la verdad, Si necesitas respirar, además de aire, libertad Y el heavy es tu bandera, siempre nos tendrás aquí Y aunque cueste una eternidad, que te respeten por pensar Sigue adelante y lucha, de estas olas somos más Ah, 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 ah 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 Gracias por ver el video.